¡Mamá, ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí de la bicicleta ¿Qué estabas haciendo? Por el parque un perro me empezó a seguir ¿Dónde te duele? Me duele mi brazo y mis pies Ay, a ver, a ver Pues te aguantas Me duele mucho Por favor me puedes llevar a la sala de emergencia Ok, está bien Vamos a ir a pesar que se toma mucho tiempo Mamá, me duele mucho Digo que no te subieras a esa bicicleta Te ibas a dañar o romper algo La doctora te va de pronto Ojalá que vayas rápido Mamá, todos los días te pasas enojada Cállate Es tu culpa que estamos aquí, ¿eh? ¿Está en serio, no? Sí Tu cuarto ya está listo ¡Por fin! Te voy a atender a mí, te viene la doctora Está bien Primero te voy a chequear la boca Los ojos, los oídos Está bien Ok, ¿qué te duele ahora? Me duele mi brazo y mi pie ¿Te duele la cabeza? Un poco ¿Tu cuello? ¿Tu cuello? No ¿La rodilla y el tobillo? No Hola, doctora Celestina Hola ¿La chequeaste en su cuerpo, incluidos sus losos? Ya preguntado, pero no chequeado Síganme al corte de radiografías Tú te puedes tomar un asiento aquí ¿Y yo adónde? Tú te puedes esperar afuera Relaja que vamos a comenzar Ya terminamos Puedes regresar a tu cuarto mientras esperamos los resultados Terminaron en tiempo Ya me iba a ir a la casa Está dañada más que expectamos ¿Rompió algo? No, pero su lesión es peor de lo que pensábamos Si miras aquí, se arrancó la rodilla Vamos a notificarle a ella y su madre El accidente causó más daño que pensamos No tanto, pero un poco más ¿Qué pasó? ¿Es grave? No, más se arrancó su rodilla Vamos a recetar de un antepicrónico para el dolor Puedes recibirlo en una farmacia ¿Puedes darme las direcciones para ir a la farmacia? Sí, te voy a mandarlos por correo electrónico ¿Ya terminamos? ¿Podemos ir a casa? Sí, pero no vaya a poner mucho peso en su rodilla Está bien Necesitamos hacer una cirugía en dos semanas Pero por mientras necesitas ayudar a estos ¿Tengo que regresar? Claro que sí Te vemos cuando vamos a hacer la cirugía Apúrate y sé, necesito ir a cocinar Pues no puedo caminar rápido con esta cosa Si no eres tan tonta, no queremos tener este problema Mamá, espérate Cállate porque te voy a pegar Ay, gracias a Dios que ya llegamos Mamá, ¿me cargas arriba de las escaleras? Estás bien loca, ni yo me puedo subir Por favor No, cállate, me estás enojando Pensaba que ya estabas enojada ¿Qué dijiste? Nada, pero no me puedo subir Ese es tu problema Mamá, ayúdame No te voy a ayudar Por favor, me duele mucho No, estoy cocinando Apúrate Podría ayudarte o si me engañabas Háblame otra vez y te voy a pegar Perdón, pero es la verdad Síguele, síguele Vas a ver, eh Vas a ver Perdón Por fin, ya llegué Siéntate Para que comas Ok ¿Está buena? Un poco, pero no me gusta mucho ¿Qué dijiste? Que no me gustaba Vas a ver, niña tonta Te la vas a comer No te la matas hasta que te lo terminas Mamá, el teléfono no está sonando Ya sé Ok, nomás estoy diciendo Ok, contesta Estoy ocupada Hola, ¿está Laura Sarano? ¿Quieres? Sí Mamá, es para ti ¿Quién es? Es la ingeniera del hospital ¿Aló? Laura Sarano Sí Se los olvidamos hacer una cita para la cirugía Oh, sí ¿Cuándo estás libre? No trabajo lunes Y el martes Perfecto A las cuatro y media de la tarde en lunes ¿Podemos hacer la cirugía? Sí Pues ya está listo Nos vemos en dos semanas a las cuatro y media en lunes Sí, está bien Chao Adiós Que tengan buena noche Igualmente Sí Que se enlaje